Hola a todos, en este vídeo vamos a conocer una magnífica herramienta de esas que cuando las conoces ya no dejas de utilizarla y que como vamos a ver es muy versátil porque nos va a permitir mejorar el diseño de todo tipo de cosas que hagamos desde publicaciones por ejemplo de imágenes para un blog, publicaciones para redes sociales, revistas, todo tipo de publicaciones en las que queramos incluir imágenes pues bien Canva que es la herramienta que vamos a conocer nos va a permitir hacerlo de una forma muy sencilla de hecho si os fijáis como ellos mismos dicen es un programa de diseño más fácil del mundo y todos podemos ser diseñadores y es verdad porque como vais a ver pues realmente es muy fácil de utilizar. Bueno la primera vez que entramos en Canva como cualquier otro programa nos pide que nos registremos con Facebook, con Google o con nuestro correo nosotros ya nos hemos saltado ese paso y en este caso pues esta sería mi cuenta en la que tengo ya mis publicaciones y con la que llevo trabajando como os digo bastante tiempo. Como veis tenemos varias zonas diferenciadas una parte superior en la que ya nos indica que podemos crear un diseño, tenemos varios tipos, ahora vamos a irlos viendo cada uno pero antes quería que conocíais un poquito la interfaz, en la parte izquierda pues tenemos también una barra de herramientas que por defecto nos aparecen nuestros diseños que aparecen en la parte inferior, nos aparecen aquellos diseños que han compartido con nosotros podemos en esta herramienta que no os lo he dicho pero es una herramienta freemium es decir tenemos una parte gratuita que es perfecta para empezar y luego pues tenemos una serie de opciones avanzadas de pago o incluso dentro de la parte gratuita como vamos a ver pues también podemos acceder a algunas de las opciones de pago. Tenemos también una zona para gestionar nuestra marca es decir en esta parte podemos introducir nuestros logos, nuestros colores de marca, nuestras propias tipografías y después pues las podremos utilizar dentro de nuestras imágenes. Podemos crear también una serie de carpetas en las que guardar nuestras publicaciones. Por defecto la opción gratuita nos va a permitir hasta dos carpetas. Tenemos la opción de mejorar nuestra suscripción y acceder a las opciones de pago. Y Canva también por un lado nos ofrece una serie de tutoriales muy muy interesantes relacionados con el diseño y con el uso de la herramienta. Que os recomiendo que echéis un vistazo porque son realmente muy buenos y finalmente si no somos buenos diseñadores pues simplemente pues podemos hacer clic en el botón de buscar inspiración y aquí podremos ver las publicaciones que otros usuarios ya han realizado con esta herramienta y bueno pues nos podremos inspirar para hacer los nuestros. Como veis hay publicaciones de todo tipo desde infografías, publicaciones para redes sociales, distintos tipos de imágenes, gráficos... Es una herramienta como digo muy versátil. Bien, lo que vamos a ver ahora es cómo podemos empezar a usar esta herramienta y vamos a crear nuestra propia publicación para que veáis que realmente es muy sencilla de utilizar. Bien, para ello simplemente le damos aquí a crear un diseño y como veis pues ya se nos despliegan las distintas opciones. Primero tenemos una serie de diseños populares, por ejemplo si queremos hacer una imagen de 800x800 para nuestras redes sociales pues haríamos clic en ella. Podemos hacer también presentaciones, pósters, entradas para Facebook, imágenes para nuestros blogs, etc. Y luego pues un poco más abajo nos da a elegir o nos las organiza en función de distintas categorías. Publicaciones para medios sociales, publicaciones para documentos, fijaros que podemos hacer hasta presentaciones de tipo PowerPoint o Keynote. Podemos hacer también incluso revistas. Tenemos la opción de crear una propia revista a partir de imágenes, texto y diseño de una forma muy muy sencilla. Podemos crear también nuestros propios ebooks o crear publicaciones para nuestros blogs. Tenemos también opciones para hacer imágenes de marketing, por ejemplo desde un menú de restaurante, un póster, etc. Trípticos, de todo, de todo tipo. Bien, vamos a elegir una cualquiera. Por ejemplo, imaginaos que queremos publicar en nuestras redes sociales y queremos publicar en Facebook. Vamos a elegir por ejemplo esta de post para Facebook y ya nos abre la ventana de edición de la imagen. Bien, este sería nuestro lienzo en el que vamos a construir y en la parte izquierda pues veis que nos salen otra serie de opciones, otra serie de elementos. En primer lugar tenemos una serie de maquetas que como veis son las que nos ofrecen aquí. En algunas de ellas nos pone que son gratuitas y en otras pues tendremos que pagar si queremos utilizarlas. Pero en principio ya os digo que con las gratuitas pues sería más que suficiente. En la pestaña inferior tenemos una serie de elementos que vamos a ver ahora. También vamos a utilizar para hacer esta pequeña muestra, pero que como veis pues tenemos distintas opciones desde fotos gratis, cuadrículas para crear una composición con varias fotos, podemos crear también distintos marcos, podemos incluir formas predeterminadas, líneas, ilustraciones, incluso gráficos. Es decir, tenemos todo tipo de elementos para poder jugar y conjugar dentro de nuestras publicaciones. Podemos también elegir distintos elementos de texto si queremos añadir un texto con estilo como los que estáis viendo. También muchos de ellos de tipo gratuito. Podemos elegir un fondo si queremos elegir que nuestra imagen tenga un color de fondo determinado pues podríamos hacerlo desde aquí o incluso pues podemos utilizar estos fondos con más diseño que nos da la herramienta. Y luego pues tenemos también la opción de subir nuestras propias fotos a la herramienta para poder utilizarlas también en nuestras composiciones. Aquí tendríamos unas que ya hemos subido previamente y podríamos subir desde nuestro ordenador o incluso enlazar nuestra cuenta de Facebook para subirlas desde allí. Bien, vamos a hacer algo muy rápido y muy sencillo para que veáis cómo funciona. Nos vamos aquí a la parte de maquetas y para no empezar desde cero pues vamos a elegir una de las gratuitas. Por ejemplo, vamos a elegir esta. Le damos a cambiar. Y ya se nos añadiría aquí. Pero fijaros que esto sería una composición base sobre la cual nosotros podemos hacer cambios. Es decir, podemos cambiar todos estos elementos de la composición. Imaginaos, por ejemplo, que queremos añadir una foto de las gratuitas que nos ofrece la herramienta. Pues vamos a elegir una que se adecue a la temática que queremos utilizar. Por ejemplo, esta. Y ya tendríamos aquí nuestra imagen que podríamos incluso desplazar y centrar. Bien, podríamos también cambiar la transparencia y demás. Podemos hacer, como veis, muchas cosas. De la misma manera podemos cambiar este elemento. Imaginaos que queremos cambiar el color del elemento. Pues podríamos ponerlo, por ejemplo, en naranja, si nos gusta más. Y podríamos también cambiar la transparencia del objeto, de tal manera que nuestro texto se vea mejor o peor. Bien, cuando ya lo tenemos a nuestro gusto, pues vamos cambiando los distintos elementos. Por ejemplo, podemos cambiar este texto y decirle cómo utilizar Canva. Y aquí vamos a cambiar este texto, por ejemplo, le vamos a cambiar el tipo de letra. Y le vamos a decir para mejorar nuestras publicaciones de salud. Bien, y una vez que hemos definido el texto, pues podríamos también, por ejemplo, ampliar esta de aquí. Podríamos desagrupar los distintos elementos. Y una vez que los hemos desagrupado, Por ejemplo, moverlo y colocarlo a nuestro gusto. De tal manera que, como veis, pues podemos ir cambiando los distintos elementos que compone nuestra composición. Bien, una vez que hemos formateado el texto, pues simplemente le podríamos añadir otros elementos. Por ejemplo, si queremos añadirle un icono, vamos a la parte de iconos y elegimos alguno de los que nos ofrece la herramienta. Como veis, pues disponemos de todo tipo de iconos. Podemos elegir, por ejemplo, este. Vamos a hacerle un poquito más pequeño. Y lo podríamos añadir donde nosotros queramos, de tal manera que si queremos, pues también le podemos cambiar el color de los iconos. De tal manera que le podemos decir que nos lo ponga, por ejemplo, esto en blanco y esto en negro o en rojo o en naranja, por ejemplo. Para darle una uniformidad al texto. Bien, y de esta manera tan sencilla, pues tendríamos ya, como digo, nuestra publicación lista. Podríamos, si quisiéramos, añadir más elementos a la publicación. Pero bueno, yo creo que esto es suficiente para mostrar un ejemplo del potencial de esta herramienta. Una vez que hayamos acabado, lo único que tendremos que hacer es darle aquí a este botón de descargar y elegir el tipo de archivo que tengamos. Bien, en este caso vamos a elegir el JPG. Le damos a descargar. Y la herramienta, pues está preparando el diseño y nos las va a descargar automáticamente. Bien, en este caso estaría aquí. Vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, Canva. Y le vamos a dar a guardar. Ya tendríamos aquí nuestra imagen descargada. Y por otro lado, nuestra imagen también se va a quedar guardada dentro de nuestro archivo de imágenes. De tal manera que podríamos utilizarla posteriormente. Bien, aparecería aquí una vez que ya acabe de generar la vista previa. Y ahora simplemente, pues tendríamos nuestra imagen preparada para publicar en redes sociales. Para ello, imaginaros, por ejemplo, que podemos coger y abrirla directamente aquí. De tal manera que podríamos ya publicarlo. Bien, le daríamos a publicar. Y fijaros que se nos ha creado una imagen que es perfecta para publicar directamente en nuestra red social, ya que, como hemos visto, mantiene el tamaño óptimo para publicar en esta red. De tal manera que la podemos ver incluso a pantalla completa y no nos perdería prácticamente nada de calidad. Y la utilizaríamos en este caso para publicar en nuestra red social. Esta es la imagen que voy a utilizar también para encabezar este post. Y como veis, hemos tardado menos de dos minutos en hacerla. Hemos tardado más en explicarlo que realmente lo que se tarda en hacerla. Así que nada más. Esto es lo que os quería comentar. Me gustaría que la probarais, que hicierais vuestras pruebas. Y que veáis que es una herramienta muy, muy versátil que os va a permitir, como digo, mejorar el diseño de vuestras imágenes, publicaciones, redes sociales, etc. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.